muy buenas todos que dice la banda bienvenidos a Icarus Beta estamos una vez más en Icarus Beta cada vez me va gustando más este este juego lo vamos le vamos poniendo cositas de a poco y bueno acá tenemos una casita que me hice para arrancar ahora prendí la chimenea para ver si se veía el lumito de afuera pero no no se ve vamos a apagar un segundo acá apagate está bien cada vez me gusta más Icarus Beta Icarus en realidad Beta no Beta es ahora pero Icarus cada vez me gusta más está poniendo muy bueno he pasado algunas inclemencias climáticas por acá y la cabaña medio como que se fue desarmando a poquito pero bueno hubo que repararla con este martillo reparamos las cosas tenemos una mesa de desayunamiento que esto sirve para sacarle mucho material a los bichos tenemos una heladera si me hice una heladerita ahí para para tener la comida un par de estas de almacenaje tenemos un ámbil para poder construir algunas cosas de hierro por ejemplo clavos tengo hacha pico cuchillo de hierro que escuché yo no lo puedo hacer todavía una pala que no sé para qué será una voz que bueno me imagino que es para jardinería la mesa que ya la vieron en otros capítulos así con con todo lo que ya tenemos esto es para recolectar agua de lluvia esto es para transformar la oxita la oxita que es lo que respiramos básicamente en agua si bien eso por si estamos lejos de un lago yo construí la base al lado del agua esto es lo que ya vieron que te recarga el oxígeno hay que meterle acá oxita para que eso se vaya llenando bueno la cama la forja la fundición y poco más antes tenía una hoguera de hecho lo sigo teniendo y la puse ahí porque justamente estaba necesitaba que la hoguera esté bajo techo por si llovía para poder cocinar igual me voy a agarrar un poco de comida y vamos a ir a buscar me voy a agarrar no todo no ahí está me voy a llevar 4 vamos a dejar algunos materiales acá lo que es carbón creo que lo dejé acá bueno si vamos a dejar carbón acá esto acá cuero vamos a dejarlo por acá bueno después me organizaré bien igual no tiene mucho sentido organizarse ya porque nada es es una una vez nueva beta todo esto después se pierde así que no tiene mucho sentido ponerme a ordenar demasiado acá lo que sí me voy a agarrar a no no ahora tengo cosas de metal tengo hacha de metal pico de metal así que no tiene mucho sentido llevarme piedra para reparar cosas porque en realidad no voy a poder reparar nada vamos a les voy a mostrar primero lo que es la mesa esa de para recolectar materiales de los animales que es yo te diría que es indispensable yo creo que es una de las primeras cosas que hay que hacer porque realmente hay mucha diferencia con lo que le sacas a los bichos vamos a tratar de pegarle a la mami esto va en el cuello perfecto acabo de dejar huérfanos a unos pequeños pero no importa su mami va a ser bien aprovechada quédense tranquilos porque ahora tengo una mesa para desollar vamos a agarrar el bicho este y me gusta como se lo lleva el tipo lo carga el hombre y se lo lleva tengo que hacerme el un banco que es para hacer tipo ropa que ya lo tengo desbloqueado ahora voy a ver de dónde se hace exactamente creo que se asustó porque llevo un pariente del al hombro no supongo bien y acá le damos a la efe y está queda tipo es más amado pero si mantenemos apretado como esto la efe no hay que tener el cuchillo no sí así sí hay tal tocas la efe elegís esto y te saca 12 de pelaje que de otra forma no te saca nada o sea te saca 2 con suerte tarda un ratito no saca mucha carne porque no lo tengo la hora no lo tengo para que saque carne así que pero bueno vamos a dejarlo ahí todo eso y vamos a ver lo que decía yo que creo que lo desbloquee ah no está acá no lo desbloquee ok esto es algo que tengo que desbloquear después que para para que voy a comer vamos a comer de lo que hay en la heladera ahí está vamos a ir a una cueva a ver si encontramos una cueva para extraer un poquito de mineral las cuevas por lo general antes era más difícil verlas ahora es como que se ven más fácil se ve o un agujero directamente en la en la en la roca la montaña o se ve como una capa de de piedra como si fuese cómo explicarlo es como una capa de piedra pero distinta o sea de la textura se ve distinta y es súper plana te acerca le das un picazo y se rompe bueno gráficamente la verdad que se siguen viendo medio choto hay que ser sincero pero corre muchísimo más fluido eso significa que han trabajado de la última beta o la beta de hoy han trabajado mucho en la optimización del juego y realmente corre mucho mejor mira acá tenemos una cueva es esto les decía esta pared plana esto se rompe vamos el picazo y ahí se va abriendo el acceso a la cueva supongo que más adelante podremos craftear tipo no se me imagino yo explosivos entonces esto la bola de de un bombazo y a la mierda adentro las cosas no se ve un choto no se ve un choto así que vénganse con antorchas preparado yo lo que tengo ahora lo van a ver para poder trabajar cómodo no sé si hay osos en las cuevas yo supongo en alguna debe haber lo que se puede hacer de dos cosas o le damos a la q y tiramos la antorcha guarda porque te puede prender fuego como un boludo como me ha pasado varias veces entonces tira la antorcha prendida y más o menos ves y creo que hay algo por ahí está bien después la levantamos de nuevo si no la otra por ejemplo acá tengo varias entonces acá voy a poner la antorcha está de pie donde me deje ponerla para que no de un choto vamos a ponerla por ahí ahí está mantenemos la efe metemos algo de combustible que uno me traje combustible bueno esos palitos no van a haber mucho así que mejor apurarse en la antorcha de pie ilumina un poquito más que si te era la antorcha común al piso me cago en todo dale ya le digo que esos palitos no van a ver nada me tendría que haber traído carbón o madera no me di cuenta bueno igual de todas formas puedo salir a buscar afuera no esto que es cobre o sea a ver no necesito tanto hierro y tanto cobre ahora porque no tengo mucho para hacer pero sin duda después sí y el hierro y el cobre es un recurso limitado es un recurso limitado de hecho vacía la cueva y no vas a encontrar más hierro así que ténganlo en cuenta eso porque si es un recurso limitado no es no es ilimitado donde se te acaba cagaste esto es carbón hay carbón vegetal pero carbón vegetal no sirve como como combustible este carbón si sirve como combustible esto ahora yo se lo puedo poner a la antorcha sin ningún problema no a esta a la otra a la de pie bien acá hay agua eso es bueno porque si me prendo fuego como un boludo tengo agua vamos a meter si me deja no me deja por ningún lado a poco no lo del agua mira ahora sí carbón estoy teniendo frío lo cual no es bueno menos adentro una cueva o sea no es bueno estar tanto tiempo en el agua que te da a ver qué te da la cueva a mí la tizaca la regeneración de salud consumo de agua resistencia o que hay mojado bueno ya sabemos y frío ya sabemos vamos a salir del agua esto es más hierro me estoy metiendo bastante confiado y la verdad que no no he visto si hay osos o cosas así pero si llega a haber uno vamos a tener problemas sacamos el carbón y me llevo la antorcha yo supongo que más adelante podemos ser tipo casco de minero o algo así que nos permita ver un poquito más porque por el momento no se ve un choto así bien voy a agarrar un poquito más un poquitito más un titanio mira que claramente con este pico no lo voy a poder levantar o si ahora vamos a volver a probar pero tengo oro también que no sé para qué se usará no no todavía no desbloquee nada que pueda usar oro que ya en este nivel se atarda mucho en subir de nivel no no claramente no voy a poder agarrar eso con un pico de hierro esto sí me lo voy a llevar el hierro es dos por uno es decir dos de mina de hierro te da un un bote de hierro bien y me quedó algo por acá que no sé qué será para que tengo demasiado peso la oxita acá que se vaya recargando y de paso piedra destruimos bien ahí está listo ya nos vamos creo que salíamos por acá sí bien y ahora nos vamos para la casa que está yo trate de construirme la base cerca de la nave de donde baja porque la forma más fácil de ubicarte en el mapa hasta que puedas servir com si todas esas cosas algo que agregaron son estos cursos de acá que son hay que ir a estos satélites vos fíjate lo que recorrió recién y lo que avancé nada más y hay que ir a estos tres satélites a recoger estas tres cosas una que tenés esas tres cosas tenés que volver a la base a la nave está y volverte a la estación ese sería como el objetivo primario digamos claramente tenés 20 días para cumplirlo porque es muy jodido yo ya estuve avanzando bastante para tratar de llegar al primero y no llegué lo bueno es que han corregido antes en la zona de spawn había osos lobos y cosas así ahora no los hay en la zona de espacio donde baja siempre con la nave es una zona relativamente tranquila salvo por las tormentas vamos a cerrar acá tenemos antorcha y acá vamos a meter bueno esto carne estropea no cobre hierro a traje bastante hierro traje traje si traje bastante hierro tengo oro acá pero el oro no se funde supongo que necesitará una una fundición mejor vamos a dejar la carne estropeada ahí y vamos a ver si antes de que se nos vaya la luz qué hijo de puta chiqui las flechas son cara encima te saltan las flechas sobre ti bien vamos a colocarlo ahí que se quede quietisito le damos a la efe que es este y extraeme todo no me di cuenta de la carne la carne la tendría que haber puesto en la heladera ahora sí dejo los materiales de esa época me parece más cómodo digo que queden ahí no sé si hay una tecla para acceder al inventario creo que sí a ver vamos a probar si con la guía abrí directamente el inventario me cago se fue bien que iba a ser que iba a ser vamos a hacer una pala a ver para qué carajos sirve dejamos esto acá y nos hacemos una palita no sé para qué servirá vamos a probar no te da nada yo supongo que debe haber algún lugar del que podemos sacar arcilla me imagino que hace entró ah bueno 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 un bicho que bicho random se metió el chabón quería que lo comamos está bien está muy bien vamos a cumplirle los deseos uh mirá te da un montón de pelaje este acá en la mesa esta si lo esquineaste puede dar dos como mucho de pelaje o sea que quería que lo comamos vamos a prender fuego ahí está y creo que podés pasar la noche para mentores en la cama sí señor you can only sleep between entre las 6 pm y las 7 y si son más de las 6 son las ah son las 7 de la mañana ya pasó ya se hizo de mañana ok bien vamos a dejarlo y que se vaya consumiendo eh esto le falta todavía tenemos un montón para ya que tenemos mucho hierro vamos a hacernos el cuchillo necesito cuero eh cuero ahora sí nos hacemos el cuchillo esto que es cuchillo de taxidermia ah mirá hay un es distinto este cuchillo ok este es el cuchillo común y este es el cuchillo de taxidermia no sé cuál será la diferencia bien me faltaría la sílex de iron de hierro pero no tengo nada todo yo no tengo plantación de todas formas vamos a probarla esto ya se cocinó sí vamos a pagar porque no gasté leña comemos por comer porque la verdad que no necesitaba comer y acá todavía le queda un montón eh vamos a agarrar a ver en la plantita esta a ver si sacamos algo distinto fibra no la verdad que no sacamos nada distinto sacamos lo mismo de siempre en mucho mayor cantidad obviamente pero claramente esto será para cuando plantemos cositas que ya tendré que ver cómo es el tema de plantar que todavía no tengo no tengo puntos para eso pero estaba por acá a ver si acá lo tengo que desbloquear esto hay que desbloquearlo eh sembradora básica requiere talento requiere talento sembradora básica y eso están los talentos cocina recolección acá acá aprendes lo que es el para poder sembrado para hacer sembrado bien así que bueno objetivos ahora tenemos objetivos vamos si llegamos vamos a una prueba vamos a pagar esto me voy a llevar un poco más de comida se pudiera igual bastante rápido a ver si no estuviera en la del ala se pudriría muchísimo más rápido pero se pudiera bastante rápido pero se pudiera bastante rápido igual me voy a llevar nada tengo todo voy a tomar agua tengo comida tengo oxita no me quedo se gastó toda pero no importa eso agarro en el camino vamos a ir vamos a tratar de ir acá acá a ver si llegamos tenemos que ir tenemos que viajar al oeste vamos a ver hasta dónde llegamos vamos a hacer un recorrido de unos cinco minutos cinco minutos más o menos hacia el oeste y vemos hasta dónde llegamos para tener más o menos una pequeña noción de lo que es el tamaño del mapa no me traje cantemplora pero por lo general en el camino suele haber bastante agua así que no debería ser un problema vamos a agarrar un poco de esto de oxita porque esto si lo vamos a estar para poder respirar rinde menos si te lo metes en el traje pero de todas formas sirve está buenísimo el pico de hierro todo lo que haces te da puntos lástima que tenés que hacer algo para que te dé puntos de experiencia o sea si solo caminas por ejemplo no recibís experiencia tenés que estar haciendo algo bien acá nos estamos desviando un poco porque no tenemos otra tenemos una terrible montaña yo supongo que después podremos hacer algún tipo de vehículo porque la verdad que las distancias son inmensas las distancias son súper largas y hay mucha montaña yo calculo que podremos hacer algún vehículo igual no me imagino no me imagino un vehículo moviéndose por acá porque si está medio trabado todo o sea mucho mucho arboleta mucha piedra entonces estaría buenísimo un vehículo para poder avanzar rápido pero sería complicado por tanto arboleda no y en realidad creo que nunca vamos a poder llegar al oeste no porque tenemos una montaña ahí que nos impide el paso no vamos a poder pasar por ahí no no ah mira se ve como que sale humo de allá no o flash eso y es una nube no supongo que habrá que hacer algo para poder trepar las montañas claramente así no pero evidentemente las montañas son un obstáculo y calculo que habrá que hacer algo para poder trepar pero bueno fíjense que avanzamos cuánto unos 3 minutos y estoy acá o sea que es bastante lejos imagínate aquel allá o sea con todos los ataques lo que puedes tener en el medio water incoming vamos a tratar de llegar urgente porque esto esto se pone feo las tormentas y se ponen feas vamos a tratar de llegar no sé si vamos a llegar pero vamos a hacer lo posible igual parece por ahí por lo que veo arriba a la derecha tenés como la barra climatológica por así decirlo y aparentemente es solo lluvia si viene huracán o cosas así hay otros iconitos ahí y el huracán te castiga si estás afuera te hace daño y a la casa te la empieza y la casa te la empieza a romper las tormentas eléctricas son complicadas porque si llegas a tener la mala suerte de que te cae un rayo en la casa y se prende fuego yo ya pasé una por suerte no cayó ningún rayo en la casa así que esa famo aparte no tengo no me hice nunca la palita esa para apagar el fuego bien es solo lluvia no pasa nada bien ya estamos llegando de vuelta a la casa y ahora vamos a ver porque no me quiero morir por las dudas por lo que se complique la tormenta vamos a entrar a la casa y vamos a checar un segundo con que podríamos sortear las las montañas está bien que me quedaría también ir para aquel lado a mirar que pareciera que por allá sí podría pasar hacia el oeste para para allá parece más despejado yo creo que por allá sí podría llegar al oeste pero de todas formas vamos a ver un poco los los componentes que tenemos no a ver todo esto es tier 2 en tier 2 si tenemos varias trajes varias tipo armaduras las nuevas construcciones tenemos construcción de una madera mejorada que utiliza clavos los clavos se hacen con cobre es muy fácil hacer aparte con un cobre te hace cuatro clavos vamos a ver el tier 3 a nivel 20 se desbloquea el tier 3 no sé qué carajo ah mirá un radar se hace con un lingote me dice que lo puedo hacer claro pero tengo que hacer esta estación de trabajo primero la mecanizada y un biofuel un beacon portable para poner una tipo una baliza electrónicos ok no veo que sea complicado esto de hacer acá veo un pico de platino lingote de platino no encontré todavía platino pero sí encontré titanio así que es probable que el platino esté cerca qué más tenemos qué más tenemos bueno armaduras ahí de hierro una construcción de madera ya reforzada pareciera y nos vamos al tier 4 que sería el último pico de titanio el titanio que encontré, mirá, necesitas platino para levantarlo pero acá tenés todo de titanio un arco compuesto, mirá qué lindo y esto sería todo el tier 4 y el traje este mega místico procesador de materiales un refrigerador bueno pasta compuesta ok eso sería el tier 4 no hay vehículos, no veo tampoco nada que sea como para escalar por lo tanto ahí yo creo que no queda otra que buscar el camino así que bueno por acá lo vamos dejando simplemente quería traerles esta nueva beta de Icarus que se está poniendo muy lindo la verdad menos mal que se fue se está poniendo heavy la tormenta y no creo que ya pasó, ya pasó sí porque ahí se viene el sol nublado y después el sol así que bueno ahora sí por acá lo dejamos Icarus se está poniendo muy interesante no sé cuándo sale, creo que sale en noviembre, fin de noviembre me parece así que queda una beta más que ya se las traeré y veremos a ver si podemos llegar en la próxima beta a alguno de estos lugares que hay que ir nos vemos la próxima, adiós y